Buenas noches, Carla Angola se reincorporará el próximo jueves, está en Washington con un trabajo especial que les traerá muy pronto. El profesor Orlando Ochoa, economista venezolano, nos acompaña. Profesor, le dejábamos al aire la inquietud de cómo reconstruir Venezuela cuando hay proyecciones catastróficas y abismales, un millón por ciento de inflación. Hay una máxima económica que usted la conoce muy bien que dice que el negocio del petróleo es el único imposible de quebrar en el mundo y pareciera que estos sujetos han roto con esa máxima. ¿Cómo tener esperanzas hacia dónde apuntaría la reconstrucción de Venezuela en una potencial y más que deseada salida de Maduro? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque mucha gente piensa que debemos concentrarnos solo en cómo salir de este gobierno. En el momento que salgamos del gobierno de Maduro, bajo cualquier forma, renuncia, conflicto en la calle, lo que sea, al día siguiente la pregunta es qué estrategia debe tener el país de recuperación. Y es una pregunta muy importante que no se puede improvisar. Tenemos que trabajar en esto. De hecho, yo, al igual que otros colegas, hemos estado trabajando en estos temas desde hace un par de años, cuando la Asamblea Nacional, de hecho, a principios del 2016, cuando la Asamblea Nacional fue tomada por la oposición, fuimos llamados a algunos economistas a hablar en la Comisión de Finanzas sobre esto. ¿Cuál es el diagnóstico que podemos coincidir y luego qué hay que hacer? Hay propuestas distintas, debo decir, y ha habido incluso una discusión sobre estos temas, como debe ser. A nivel internacional, también ha habido distintas consultas. Del resto del mundo también miran cómo resolver el problema de Venezuela, que no solamente es de los venezolanos. La crisis migratoria, como todos sabemos, le está causando serios problemas a los países vecinos. La caída en la producción petrolera está creando un déficit en la colocación de crudo que están supliendo otros países. De manera que lo que ocurre en Venezuela ha distorsionado. La corrupción venezolana ha llegado hasta el punto que un número de países también se han coordinado y cruzado información para hacerle seguimiento a distintos mecanismos de lavado de dinero. De modo que el problema venezolano, en parte, es un problema global. Y tenemos, además, grandes países interesados. Los Estados Unidos tienen una larga relación económica petrolera con Venezuela. China ha establecido una relación muy importante con Venezuela y se ha mantenido distante, aunque hemos visto información que circula de presunto apoyo. Lo que hemos visto, pragmáticamente, es que China no está financiando al gobierno de Nicolás Maduro desde el 2013. No ha apoyado proyectos petroleros. Se ha mantenido la actitud, aparentemente, de respeto a la Asamblea Nacional sin reconocimiento de esos proyectos. No hay ningún proyecto chino que funcione. De modo que la India tiene un gran interés y apetito por petróleo venezolano. Las empresas indias están pendientes. Rusia ha entrado con Rosneft. Rusia sí ha mostrado un nivel de apoyo político al gobierno de Nicolás Maduro. Pero veamos qué se puede hacer. Venezuela requiere, en primer lugar, un plan de estabilización macroeconómica. Cómo bajar la inflación. Esta hiperinflación es de llegar a 120 promedio mensual durante este año. Estaríamos en 1.300.000 por ciento. Si bajásemos a 90 por ciento, baja a 200.000. Si bajásemos a 20 por ciento, la inflación baja a 800 por ciento. Hay una proyección geométrica en la tasa mensual. De ahí que podemos estar disparados de un 40.000 por ciento en los últimos 12 meses hasta junio. Y podemos saltar a más de un millón. Porque se trata de un promedio. Y además pueden ocurrir accidentes que disparen la tasa de inflación. Un plan de estabilización, en el caso venezolano, debe ser acompañado. Y esa es mi aproximación a este tema, con un plan de recuperación petrolera. Venezuela ha exportado en los últimos 20 años, promedio con el chavismo, dado el deterioro de las exportaciones no petroleras, un 95 por ciento de petróleo y productos refinados. De manera que reconstruir nuestro flujo de divisas es reconstruir la industria petrolera. Cuando entramos a examinar lo que ocurre en la industria petrolera, más de la mitad de la producción está ahora en manos de las empresas mixtas. Donde PDVSA tiene un 40 por ciento en promedio. Pero el socio mayoritario tenía interés y tiene interés en producir, pero requiere unas condiciones. Entre otras condiciones, la estabilidad económica, baja inflación y un mercado cambiario funcional. Que también lo requiere el sector privado. Por otra parte, tenemos que reorganizar la parte de producción propia de PDVSA, que es donde está colapsando más rápidamente. La producción de crudo ligero, mediano, las refinerías, mantenimiento a los mejoradores. Para todo esto, incluso para reorganizar el sector público, electricidad, producción de acero, aluminio, petroquímica, devolver activos al sector privado que se le expropió, le va a estimular al sector privado, requerimos una estrategia. El sector privado, el sector petrolero, si lo reorganizamos, puede ayudarnos a generar los recursos para apalancar la recuperación económica de Venezuela. Profesor. Requerimos apoyo en los multilaterales también y del sector privado. De manera que se trata de una estrategia petrolera, macroeconómica, financiera, que hemos estado pensando para actuar cuando llegue la oportunidad. Eso justamente le quería preguntar. Dentro de todo este análisis que usted hace, estamos hablando de inyección de ingentes cantidades de dinero. ¿De dónde? Ante una industria que precisamente era el aval para los préstamos de Venezuela y que se va a encontrar en el piso, prácticamente en ruinas. David, cuando una empresa es arruinada y pasa, cambia la gerencia y la nueva gerencia hace un plan de reconstrucción y va al banco. Y el banco dice, preséntame tu plan. Y en base al plan dice, sí, si este plan funciona y creemos que puede funcionar, te podemos prestar y tú nos puedes pagar. Exactamente eso es lo que hay que hacer en Venezuela. Hay que hacer un plan para levantar la producción, reorganizar el sector petrolero, reorganizar el sector privado, reorganizar el sector público, donde el déficit fiscal se financia con emisión de dinero y eso es lo que causa la hiperinflación. ¿Por qué Maduro gasta mucho más de lo que reciben ingresos fiscales para tener el mecanismo de control social electoral que le permita al esquema de Jorge Rodríguez tener un control de 20-25% de la población y presuntamente ganar elecciones? De manera que todo tiene su razón. Necesitamos orden en la macroeconomía, orden en las finanzas, un plan petrolero, un plan del sector privado y podemos levantar, David, los recursos. Créeme, hay un área especializada, se pueden levantar los recursos y cuando se presente cómo se puede levantar Venezuela y se comienzan a dar pasos, la confianza volverá. Eso requiere, por supuesto, coherencia política y que la dirección política del país en el futuro haga un plan de unidad para levantar al país. Recordemos que antes que llegara Hugo Chávez se cometieron errores económicos persistentes por 20 años. Desde el final del primer gobierno de Pérez, uno, en el 78, que causó inflación, déficit fiscales, una acumulación de deuda enorme, el mal manejo del gobierno de Herrera, el mal manejo del gobierno de Lucinchi, el intento de CAP-2 terminó en problemas, el intento de Caldera-2 terminó en problemas y una crisis bancaria. De manera que hubo errores en el pasado y ahora se llevaron a unos límites insólitos. Repensar a Venezuela, cómo hacer esto se puede hacer, lo hemos estado haciendo, distintos sectores del país están trabajando en esto, Venezuela tiene una base de recursos formidable, van a faltar recursos humanos calificados por el éxodo que ha habido. Veremos si con un buen plan atraemos a mucha gente a volver a una Venezuela que entre en reorganización. Pero por ahora pensemos en cómo salir de esto y pensemos en que sí se ha avanzado un trabajo de cómo salir adelante. Profesor, yo quiero hacerle una pregunta que siempre hace Carla Angola, la dueña y titular de este espacio. Y es, ¿por qué se mantiene Orlando Ochoa en Venezuela? ¿Cómo se llena Orlando Ochoa de optimismo, de ganas, de energía para seguir creyendo en un país que se desmorona y además para seguir trabajando en ideas que permitan la reconstrucción a futuro? David, soy venezolano, soy economista profesional, tuve la educación para poder ayudar a resolver un problema de esta magnitud. Este es el mayor desafío que tenemos en el área económica, financiera, petrolera y tenemos que levantar este país y se puede hacer. Por eso me he quedado aquí, quiero a mi país y quiero que mis hijos se críen aquí. Profesor, yo me voy a quedar con esa frase que usted acaba de otorgarnos porque realmente cuando uno está afuera de las fronteras, cuando uno se ve obligado a salir por diferentes circunstancias, uno lleva el país en los rincones más apartados del corazón y lo tiene también a flor de piel. Es una mezcla de muchas sensaciones y ese compromiso de gente como usted que sigue allí echando para adelante y presentando ideas y presentando su talento, pues es una reconciliación con la tesis de que sí se puede y de que más temprano que tarde lograremos los que estamos afuera volver y volver a una Venezuela como la que conocimos y como en la que crecimos, en aquella Venezuela donde existía expectativa de mejoría social, de progresión y eso es justamente lo que deseamos. Eso volverá. Me quedo con esas palabras, profesor. Muchas gracias. Que tenga usted feliz noche. A ti, David. Hasta luego. Un gran abrazo. El profesor Orlando Ochoa, economista venezolano, hablándonos pues en esta última parte de la entrevista sobre las posibilidades y sobre el optimismo que él tiene de un plan de recuperación de la economía venezolana una vez que salga este periodo tan oscuro de nuestra historia contemporánea. Y al regreso, el gringo Come Arepa. El gringo Come Arepa le tiene un mensaje al presidente Trump y con él vamos a estar conversando, con él y con su novia, con Oriana. Así que no se aparten, ya volvemos. Buenas noches.